Hola, bienvenido a este video. ¿Tú sabías que el café en Brasil nace en las ciudades? Mira, aquí estamos pasando en el medio de la ciudad de Sao Paulo y hay una plantación de café. Mira, ¿se puede ver la plantación? Aquí atrás. Este es un cafeto. Este es un cafeto con cerezas. Esas cerezas aún están verdes, pero este es café. Y estamos en el medio del centro de la ciudad de Sao Paulo. Unos 16.000 habitantes aquí que pueden venir a cosechar su propio café. Entonces, tener un buen café no es tan difícil. Mira aquí, mira dentro de tu ciudad porque quizás los buenos cafetos o las buenas cafeterías están cerca de ti. Si quieres saber más sobre buenas cafeterías o encontrar buenas cafeterías en todos los lugares del mundo, aquí abajo habrá un enlace donde puedes ir a mi blog y donde cuento sobre las cafeterías que he encontrado en Brasil y cómo son de buenos y qué pequeños detalles hacen ellos para servir muy buenos cafés a sus clientes. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Yo ya en un par de días voy a viajar otra vez a Barcelona y de ahí seguimos con nuestro viaje cafetero por el mundo. Buen barista, buen café. Chao.